Hola que tal chicos, como estan cracks, voy a jugar Free Fire con un invitado especial con Orla22, crack, saluda wey Como estan amigos, como estan, saludos Y si no lo conocen pues, aqui abajo esta su canal y unos cuantos videos, para que sepan quien es, y bueno, cracks, estas preparado para una partidilla y a ver si la ganamos crack Preparadisimo, venga venga, vamos a ganarla Si cracks, vamos a la partida Cracks, aqui estamos en el avion, con un amigo llamado Orla, crack, saluda al video wey Como estan amigos, como estan, un saludo Que sepan que él tambien esta en directo, crack, vamos a caer aqui en factory Y bueno Crack, que te parece Karen Factory wey Me parece, me parece, vamos a darle, vamos a darle Que sepas que yo soy de Venezuela, no se si te has dado cuenta, no se De Venezuela, yo soy de México, yo soy de México Aqui esta medio solo, vimos gente al principio, pero como que se fueron, nos tuvieron miedo tal vez Que damos miedo crack, damos miedo Pero lo que no saben, lo que no saben es que estoy yo aqui Y soy un bot Venga, venga A ver, yo voy a agarrar este hongo Si quieres toma un botiquín, toma A ver, dale, dale Ah bueno, no, no importa, no importa, ya traigo 3, traigo 3, dale tu Ok, ok Luego nos agarran y vale, vale chorizo Dale, dale Vamos pa' Clock Tower o nos quedamos aqui todavia Dale, 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 vamonos, vamos a movernos Si, porque, ya estamos mas o menos looteados Si, si traemos, si encontramos buenas cosillas, encontramos buenas cosillas Si, yo encuentro a alguien, yo le doy con 2, 3, pero si son mira Le das con todo, si, eh, traigo defecto, traigo defecto Ah, yo traigo el preciso Venga, yo nunca lo he probado, nunca lo he probado Porque para mi es mas, mira, ahí hay uno Casi le meto un headshot, otro Que por ahí hay, que por ahí Mira, míralo, 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 está a punta de todo, creo Lo maté, lo maté, buena Buenísima, buenísima En toda la cabeza le di Vale, 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 vale Dale, dale, fue Esta partida la tenemos que ganar, chamo, al 100% Esto se gana, eh, esto se gana Por si no sabes que chamo es como vato O como, es como decirle un amigo, pues Amigo así como Oh, ya, ya, como acá en México muy, que se repite mucho la palabra güey Ajá, sí Aquí se dice chamo Chamo Sí No sabía que esa palabra era de Venezuela ¿De dónde crees que era? De, no sé, de Chile tal vez O de Perú No, es de aquí, de Venezuela Venga, venga ¿No has escuchado la palabra naguara? Es de aquí también ¿Qué palabra? Naguara Sí, es bien pinche Nahu Esa palabra sirve como para cuando estás enojado Cuando estás triste Para cuando estás asombrado Para todo Ah, naguara Sí Qué interesante Entonces aquí sería como Como decir Chingado o algo así Sí, se usa para muchas cosas también aquí Ah Mira nada más Aquí aprendiendo con los youtubers Hostia, tío A ver Clases con youtubers Clases con youtubers De cualquier parte del mundo A ver Algo me dice que deben de estar campeando Hombre, no pasó nada aquí Nadie, nadie sale, nadie sale ¿Nos tienen miedo? ¿Qué pasó ahí? Están campeando Bueno, tienen que venir porque Estamos en Zona pues Sí, estamos en zona Estamos ahí Yo Yo lo que voy a hacer Es llamar el airdrop Me voy a posicionar Para que la gente venga de arriba Para pillarle mejor la cabeza ¿Sabes? Venga, venga Hay que ser Hay que ser estratégico Pero tampoco tanto Porque si eres muy estratégico Las estrategias a veces te salen mal ¡No! De hecho, de hecho Hay que ser agresivos Hay que ser agresivos Hay que ser agresivos Sí A veces una vez Pero no podemos ser agresivos No aparecen A ver ¿Qué arma te ¿Qué cosa te necesitas? Para estar mejor luteado Pues... Cuidado con el drop A ver A ver, a ver A ver Voy aquí una grosa Y le agarra la tu Agarra tú si quieres La grosa A ver, a ver Venga, venga, venga Yo le agarro Con mi me gusta la MSC La sabes Aquí hay uno conmigo Acá hay Aquí vienen en caca Quédate en la casa Quédate en la casa Y ya se escaparon ¿Son dos? Venga, venga, venga Pues... Se me hace que si son dos Porque iban en el carro Allá Allá aparecen en el minimapa Sí, ya, ya Pero... Pero no sé si son dos Se bajaron, creo Yo voy a verlos A ver, voy a matar a vos A ver, vamos a ver Porque están quietos Están en la tirolesa Creo que si les disparamos Se van No vienen, vienen, vienen Pero aquí están No me parece Están, míralo Listo, eh ¿Cuál es el MP? ¿Cuál es el MP? Ya, tú me bajé uno Bajé uno Está bajado Entonces Tu compi está por ahí Venga, venga, venga Venga El otro depo morirá su compañero No, no sé Tal vez Venga, viene un carro conmigo Tranquilo, no te mates Te bajé, te bajó Te bajé, te bajé uno Ya Listo Los maté, los maté LOL ¿Cómo pude con esos? Chambo Me dejaron súper tocado Me dejaron a... ¿Cuánto de vida? ¿Nueve? ¿What? ¡Nueve! Venga, venga Vamos a darle Vamos a darle Uy, aquí hay gente Creo Yo mejor no me acerco ya Salgan Yo no me voy a acercar Porque siento que son Mira aquí uno Buena, buena, buena Queda un dúo Queda un dúo Lo más seguro Mira aquí una mira por cuatro Déjame te la doy Dale, dale, dale A ver, toma, toma, toma Ahí está Gracias, gracias, gracias Me da, me me curo Vamos a ponerla Creo que están arriba, eh Yo voy a bajar Sí, mira, vamos a bajar Vamos a ver La zona está para allá Mira, aquí está el tipo Nos viene el bulla, eh Lo maté, lo maté Queda uno El tipo estaba campeando Hay que estar atentísimo Porque el tipo puede que sea bueno Venga, ven Escucha algo lejos, eh Hay que pillar la altura, chamo Si no Venga, venga, venga Hay que ganar, crack Si no me solucionaré Me callo, crack A ver Creo que estás tapando tu micrófono No, perdón, perdón A ver, ¿en dónde estás, perro? Tiene que salir, tiene que salir Cracks Cracks Por favor, ganemos, güey Hay que ganarla ¿Te imaginas que esté campeando? Y después haga un boot Y esté abajo de la tierra Y nos esté apuntando desde abajo Sería muy turbio eso Sería muy fail, muy fail Ay, chamo Creí que venía un carro Me pusieron los pelos de punta A ver Esos carros Si nos disparan Yo tengo pareclo en mano Venga, venga Andamos bien armados Andamos bien armados Bueno, si nos disparan Vienes para acá rápido Porque yo tengo pareclo, ¿viste? Mira, allá viene Allá viene Allá viene el medio Son dos, güey ¿Qué pedo? Es uno, güey Te va a quedar uno Es uno, es uno, es uno Pero yo vi como quedó Es el jugador fantasma ¡Buena! Buenísima, buenísima Buena, cracks Ya amo, ganamos, loco Que la hayamos ganado Ganamos Dale like Si te gustó Su canal En la descripción Para que lo sigan, cracks Y le den En suscribirse Y bueno, tiene que Cuéntame ¿Te gustó la partidilla? Buenísima, buenísima Estuvo Nos andaban campeando No sé Nos tendrían miedo O algo así Pero al final Al final Hizo justicia Ganamos, ganamos Cuando quedaban Cuando Que creíamos Nosotros que quedaban dos No, quedaban dos Pero no eran equipos Yo vi a uno Si, no eran equipos Cuando estábamos bajando Yo vi a uno Yo solo vi una cabecita Adentro de una De un ¿Cómo se llama eso? Eh Contenedor o tengo No, no, no Arbusto Vi a uno adentro De un arbusto Y yo lo que hice Fue apuntar en la cabeza Chamo Se nos vino el head Sí, cracks Bueno, eso fue todo, cracks Adiós, cracks Los amo a todos ustedes Y bueno, cuídense Nos vemos Adiós, cracks Chau, wey Saludos Gracias, chicos